Para prevenir la rápida propagación del COVID-19, el gobierno integró brigadas médicas que salieron en busca de personas posiblemente contagiadas casa por casa y entregaron una composición médica conocida como maíz para parar el avance de esta enfermedad. Pese a que la estrategia del gobierno en su lucha contra el coronavirus fracasó, aún los médicos intensivistas consideran que se está a tiempo para detener los contagios, porque en sólo cinco días los casos se comparan con los primeros 5.000 que alcanzó en dos meses esta pandemia. ¿Pero qué realmente hace efectivo el tratamiento conformado por cuatro medicinas? El microdacin, la acitromicina, la ivermecticin y el zinc, cuyas primeras siglas son las que le dan el nombre de maíz. Cuando las personas que hacen las críticas enferman, sí toman maíz, porque hay ejemplos de eso. ¿Pero es para prevenir o para qué? No, para tratar. Para tratar es su primera fase, pero si usted quiere empezar con un tratamiento que es de primera fase y lo comienza a tomar en el día 7 de los síntomas, no gaste dinero. No tome nada, mejor. Váyase al hospital y que le comiencen allá catracho, porque el maíz no va a ser absolutamente nada si usted llega tarde al tratamiento. Hay que decirle a la población, estos tratamientos, la efectividad son máximo en los primeros tres días de iniciado los síntomas. Si los síntomas tienen más de siete días, váyase a un hospital, porque no va a salir con bien si se mantiene en la casa. ¿Pero es preferible, maíz, a algunas recetas que se están dando por redes sociales? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, esto tiene una base científica. De hecho, como le comentaba, países como Estados Unidos, países como Inglaterra, países Francia, en el mismo España, el componente principal de esa estrategia es la ivermectina. La ivermectina lo que hace es que evita que el virus se siga replicando y en 48 horas a usted lo tiene con el 1%. Del virus. Entonces, con 1%, lógicamente, cualquier cuerpo lo va a lograr contrarrestar. Pero después de siete días de la enfermedad y sumado, que son cuatro días de incubación, o sea, cuando a usted le comienzan los síntomas, no es que el virus le entró ayer. El virus ya tiene cuatro días. Y si le suma tres días de síntomas, ya llegó a siete. Después de siete días, comienza la fase pulmonar. Es por eso que las personas les comentan en las historias que comenzaron con tres, cuatro, tienen cuatro o cinco días de fiebre y se terminó muriendo. ¿Por qué? Porque eso ya es tiempo tarde. Desde el primer momento, desde el primer día, debe empezar el tratamiento. Y es por eso que la estrategia debe de ser domiciliaria. Hasta ahora los estudios afirman que este tratamiento reduce la carga viral en más del 90%, al extremo que un secretario de salud de un país sudamericano ya mostró interés en la fórmula hondureña. Las Fuerzas Armadas de Honduras, en combinación con la Policía Nacional, acompañarán estas brigadas en el levantamiento de muestras y entrega de medicamentos. Es correcto. Ya, bueno, hay un mapa de operaciones, pero los sectores, barrios, colonias, aldeas, caserías, donde se va a llevar a cabo, ya esto lo maneja la Secretaría de Salud. Nosotros como Fuerzas Armadas somos más que todo un acompañamiento. También se suma lo que es nuestra Policía Nacional como parte de las operaciones de seguridad que se estará realizando y es parte de los mecanismos de contención que se están poniendo en práctica a nivel nacional. Si no se hubieran hecho eligenciados todos los procedimientos desde que inició esta pandemia, las estadísticas fueran prácticamente más elevadas y eso es lo que se está evitando, que las estadísticas se incrementen y buscar aquellos mecanismos de contención y prevención para evitar que las cifras sean más negativas. Pero debido al mal manejo en la estrategia, la situación va a empeorar porque el gobierno no hizo lo que correspondía y la población no midió tampoco el impacto en su salud. Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.